Como el hombre de Tarso Que pasó de verdugo a ser tu servidor Que ni anduvo contigo ni nunca vio tu rostro Pero tú lo elegiste para serlo tu apóstol Yo te ruego que toques hondo en mi corazón Al igual que al eunuco Que leyendo al profeta no lograba entender Llenaste de tu espíritu y diste entendimiento Y a través del bautismo lo volviste tu siervo Hazme tuyo Señor Por medio de la fe Quiero unirme con un hijo temeroso de Dios Ser semilla en la tierra que ve al ciento por uno Y de la vid la rama con abundante fruto Sé la luz permanente de mi Cristo interior Deja entrar en mi alma tu poderoso amor Y rompe las cadenas que me amarran al mundo Dame valor y fuerza para huir de lo impuro Con humildad te pido Hazme tuyo Señor Al igual que al eunuco Que leyendo al profeta no lograba entender Llenaste de tu espíritu y diste entendimiento Y a través del bautismo lo volviste tu siervo Hazme tuyo Señor Por medio de la fe Quiero unirme contigo Temeroso de Dios Ser semilla en la tierra que ve al ciento por uno Y de la vid la rama con abundante fruto Sé la luz permanente De mi Cristo interior Deja entrar en mi alma tu poderoso amor Y rompe las cadenas que me amarran al mundo Dame valor y fuerza para huir de lo impuro Con humildad te pido Hazme tuyo Señor Quiero unirme contigo Temeroso de Dios Ser semilla en la tierra que ve al ciento por uno Y de la vid la rama con abundante fruto Sé la luz permanente de mi Cristo interior Deja entrar en mi alma tu poderoso amor Y rompe las cadenas que me amarran al mundo Y rompe las cadenas que me amarran al mundo Dame valor y fuerza para huir de lo impuro Con humildad te pido Hazme tuyo Señor Sí Sí Hazme tuyo Señor Nohon 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 No Gracias por ver el video